Nosotros desde hace ya un año y medio que los electrodependientes en Santa Fe, que son aproximadamente 500 casos, tienen la factura en cero. O sea, nadie está pagando un centavo mientras esté inscrito en los registros nacionales. La realidad es que ya con un decreto del gobernador se había hecho la tarifa cero. Hoy lo que hicimos es la reglamentación de una ley provincial que adhiere a la ley nacional de electrodependientes y en esa reglamentación también se prevén circunstancias especiales, protocolos especiales y equipamiento especial para los momentos en los que haya corte de servicio por eventos climáticos, etc. Y también dentro de lo que es la empresa provincial de la energía y el Ministerio de Salud establecer, digamos, un diagrama de cómo se van a ir atendiendo según la criticidad de cada caso. Cuando hubiera un evento como, por ejemplo, el apagón masivo de la otra vez, cómo se va a ir atendiendo cada una de esas situaciones. Más allá de eso, queremos hacer antes de fin de año con las fundaciones que están en este momento encargadas de todo lo que es el tema de electrodependientes y el trabajo con sus familias. Un congreso en el que todos nos tomemos conciencia de cómo esto afecta la vida de esas familias y cómo entre todos podemos hacérsela un poco más llevadera. ¿Hay alguna partida económica o presupuesto afectado a este tipo de gasto de asistención? Sí, ya estaba afectado justamente por la existencia del decreto del gobernador. Ahora, a partir del año que viene, no va a depender de un decreto, sino directamente de una ley. Así que la fuente 111, es decir, los impuestos de todos nosotros, van a pagar una parte de la tarifa de electrodependientes y el resto se paga con fondos nacionales. Es decir, a esa gente no se le cobra la electricidad, entonces la CAMESA no se la cobra la EPE, la EPE no se la cobra esa gente. Pero además, la parte provincial tampoco se le va a cobrar. Y justamente la idea es empezar a avanzar en equipamiento, que también tiene una fonte de financiamiento para este año, para ir probando con distintos equipamientos. No son todos iguales, no todos los casos de electrodependientes son iguales también. Entonces vamos a ir con la EPE haciendo una licitación este año de algunos equipos, ver cómo funcionan y ya prever en el presupuesto del año que viene los equipos que sean necesarios para todos los electrodependientes.